Hola, aquí tengo un pequeño libro que he tratado de generar notas finales para un control docente. Aquí tengo las notas finales, la hoja con las notas finales que va a obtener de tres hojas las notas de asistencia, de práctico y de examen final. Y con eso obtendré la nota del mes de enero. Esa nota se transformará en literal función que hemos explicado anteriormente. Bueno, la hoja de asistencia es donde los alumnos nuevos se introducen y es donde se controla la asistencia, lógicamente. Vamos a meter a algunos alumnos para ver cómo funciona. Bueno, el grupo va a ser a luz, cortes, camino. Ahí está. Le haremos otro. También que sea el grupo A. Como tú puedes observar, o sea, como puedes observar, ves que se ordenan alfabéticamente. No solamente aquí, sino en las hojas posteriores se están ordenando. Introducamos uno más. Como tú puedes observar, aquí sigue introduciéndose. Otra más. Última. Entonces, el último que introducí fue armando marcos de mesa. Entonces, todo está correctamente ordenado alfabéticamente. Bueno, esa es una demostración que obviamente debería servir para tener una idea de lo que se puede hacer con Excel y la potencia que tiene este programa. Obviamente aquí si yo introduzco el 1 que es el que indica la asistencia, me muestra un gráfico de estos datos. Y se reflejan en la nota final. Eso sería todo.